hola chicas y chicos el día de hoy les voy a compartir un vídeo tutorial de lo que hago en mi día a día en mi cocina de leña y bueno pues los días que salgo a cocinar acá afuera hago varias preparaciones así que hoy les voy a enseñar lo que vamos a preparar espero que no se me vayan a aburrir porque bueno pues ahora sí que no es exclusivamente una receta sino que son varias las que vamos a preparar ya se me había acabado la leña que guardo aquí abajo de la cocinita y traje más porque donde la tenemos se moja entonces bueno pues la guardamos aquí para que ahí se vaya secando y ya cuando necesito pues ahí la voy a agarrar ya encendimos el fuego así que bueno pues vamos a esperar a que vaya agarrando bien la candela voy a ir limpiando mi cocinita primero limpio la parte de adentro del fogón retiro toda la ceniza y los pedacitos de leña que quedan y bueno pues ya después limpiamos la parte de arriba para que ya no se siga ensuciando me han pedido muchísimo en los comentarios que les muestre cómo tengo ordenados mis trastes y bueno no los tengo tan ordenados porque como tengo bastantes tengo que tener unos encima de otros y por aquí tengo un reloj que ya se le acabó la pila se la tengo que cambiar y bueno ahora vamos a pasar a cocinar unos elotes en esta olla de barro le vamos a poner suficiente agua y le voy a retirar la cáscara a los elotes pero no la vamos a tirar porque esta cascarita la vamos a utilizar también yo compré 12 elotes así que los vamos a ir limpiando y bueno pues aquí como mi esposo y mis hijos son bien eloteros a ellos les encantan los elotes hervidos seguido les estoy pues haciendo elote servidos esquites y así vamos a ponerlos todos aquí recuerden que el agua tiene que cubrir muy bien los elotes aunque tienden a flotar en la parte de arriba le ponemos sal un chorrito de aceite que este le da un sabor bien rico y le ponemos una rama de epazote ahora con las hojas del elote vamos a comenzar a cubrir muy bien toda la parte de arriba y bueno está suelta en saborcito así que pues se las pongo para no desperdiciarlas miren que ya se está nublando el día estaba bien soleado y ahorita ya se metió el sol está corriendo aire y pues ya está todo nublado va a llover así que bueno voy a preparar también un atole de masa porque a mi esposo y a mis hijos les encanta y ya ahorita nada más que salgan los elotes ya vamos a preparar el atole una vez que rompe el hervor el agua pues ya vamos a contar unos 15 minutos más o menos ahí los dejamos para que queden bien cocidos vamos a preparar también un pescado empapelado así que voy a picar media cebolla blanca mediana y lo vamos a hacer en julianas que estén bastante delgadas vamos a picar uno o dos chiles verdes jalapeños depende el tanto de picante que ustedes coman y vamos a picar también dos ajos grandes en láminas bien delgaditas voy a picar seis tomates en rodajas que no estén ni tan gruesas ni tan delgadas y también vamos a necesitar unas cuatro hojas de acullo o hoja santa ya se terminaron de cocinar los elotes así que ya los vamos a sacar de la lumbre y vamos a pasar a preparar el pescado empapelado yo aquí tengo un chucumite que está bien grande que también se le conoce como robalo pequeño y tenemos otros pescaditos más que mi papá me dio así que vamos a aprovechar para hacer un pescado empapelado porque están fresquecitos aquí lo primero que hice es poner unas piezas de papel aluminio que son tres pedazos de papel aluminio más o menos como de unos 50 centímetros de largo y les voy a poner una cama de hoja de plátano en la parte de encima así como ustedes lo están viendo en pantalla y bueno aquí encima de la hoja de plátano lleva hojas de acullo pero como mi esposo no le gusta mucho con hojas de acullo voy a ponerle el tomate la cebolla el chile y ya en la parte de hasta arriba le voy a poner hojas de acullo le vamos a poner las laminitas de ajo y vamos a sazonar muy bien con pimienta negra y sal también que tengo aquí recién molida sal rosa del himalaya vamos a poner los pescados que estos ya tienen sal ya están bien limpios y como ya tienen sal ya no le voy a poner sal solamente les voy a poner un poco de pimienta negra recién molida en la parte de encima aquí tengo un pedazo de queso ranchero es queso veracruzano lo vamos a cortar en tiras para rellenar los pescados y también los vamos a rellenar con un poco de mantequilla gloria y tenemos media barra vamos a cortar pedacitos que no estén muy gruesos y luego los voy a cortar por la mitad y así vamos a ir rellenando cada uno de los pescados le ponemos mantequilla y le ponemos queso el tanto de queso que ahora sí que le quepa aquí en la pancita del pescado y así vamos a ir haciendo con todos los demás y ahora en la parte de arriba igual volvemos a poner tomate cebolla ajo chile vamos a sazonar con pimienta negra y sal en la parte de arriba porque si no le ponemos sal los vegetales van a quedar simples y ya no va a quedar bien sazonado y bueno yo les recomiendo que si le pongan las hojas de acuyo porque esas le dan bastantísimo sabor a nuestro tamal de pescado también le llaman y estas son las hojas de acuyo o hoja santa que yo le puse en la parte de arriba y bueno ustedes también le podrían poner en la parte de abajo como les expliqué hace un momento vamos a cubrir muy bien con hojas de plátano con hoja de aluminio de papel aluminio vamos a cerrar muy muy bien todas las orillas para que no se nos vaya a salir nada del juguito que va soltando el pescado con los vegetales ya que formamos un tamalito vamos a poner este comal aquí en la lumbre de leña y enseguida vamos a poner nuestro tamal de pescado vamos a esperar a que se vaya cocinando más o menos unos 7 minutos de cada lado recuerden que el pescado se cocina demasiado rápido y como lo estamos haciendo en lumbre de leña bueno pues se coce todavía más rápido que en la estufa ya que lo volteamos lo dejamos ahí otro rato más esto ya está listo ya comienza a soltar un aroma bien rico con la hoja de plátano la hoja de acuyo tomate cebolla chile todo eso bueno pues huele riquísimo y miren nada más cómo ha quedado esto salió exactamente a la hora que mi esposo viene llegando para comer y bueno pues a él le encanta muchísimo este pescado empapelado por eso luego lo preparo cuando tengo pescadito aquí fresco y esto está riquísimo amigas y amigos miren nada más cómo queda el queso por la parte de adentro con la mantequilla pues esto se gratina muy bien y pues queda riquísimo este pescadito empapelado ya si tú lo quieres acompañar con una salsita de chile habanero en caso de que te guste mucho el picante pero así bueno pues tiene un picante muy ligero porque el chile no picaba mucho pues vamos a probar un pedacito de la carne del pescado miren nada más está riquísimo ahora sí vamos a preparar el atole de masa porque ya se vino la lluvia y bueno para la cena con un pancito va a quedar súper bien vamos a poner litro y medio de agua y un litro de leche yo estoy utilizando leche deslactosada le voy a poner dos pedacitos de canela porque esta sí le da mucho sabor y yo voy a endulzar con azúcar mascabado o azúcar morena o azúcar rubia no sé tú cómo la conozcas vamos a revolver muy bien y vamos a esperar a que esto rompa el hervor llegó la hora de comer unos ricos elotes aquí nosotros los preparamos con mayonesa queso le ponemos limoncito chile en polvo y bueno para mis hijos esto es un manjar porque ellos son muy eloteros ya que está hirviendo vamos a ponerle la masa es lo único que hace falta de ponerle aquí yo tengo un kilo de masa y vamos a agarrar más o menos unos 200 gramos no hay que ponerle demasiada porque si no te va a quedar muy espeso y ya si lo quieres el atole ligerito pues le puedes poner un poco menos de masa vamos a ponerle más o menos una taza y media de agua y vamos a llevar a licuar una vez que ya tenemos licuado lo que es la masa se lo vamos a poner aquí a la olla y vamos a revolver rápidamente para que se disuelva muy bien y se integre la masa con la leche y el agua y bueno así de fácil y rápido se prepara un delicioso atolito de masa caliente para estos días de lluvia queda riquísimo y para la cena está especial el atole una vez que rompe el hervor lo dejas unos 3-4 minutos aquí en la lumbre de leña es muy rápido así que bueno ya está listo para disfrutarlo miren nada más que riquísimo queda súper cremoso vamos a preparar ya por último rápidamente estas huevitas de pescado que mi papá me dio y bueno para que no se me vayan a echar a perder las vamos a hacer yo lo que hice es lavarlas súper bien con limón y ya después las enjuagamos muy bien con agua las vamos a reventar porque bueno ya una vez que las revientas esto rinde bastantísimo las vamos a poner aquí en la lumbre le voy a poner aceite para freír y vamos a comenzarlas a freír muy bien vamos a esperar a que estas se vayan dorando un poco y enseguida le voy a poner cebolla a mi esposo le gusta con bastante cebolla si a ti te gusta con menos cebolla pues ponle un poco menos y chile habanero que ese sí es el que le da ese toque especial a este rico guisado de hueva encebollada tapamos nuestro sartén y vamos a esperar a que esto se vaya dorando muy bien y una vez que está doradita y la cebolla y el chile se han cristalizado muy bien bueno pues esto ya está listo para disfrutarlo yo aquí tengo ya un taquito servido con una tortilla calientita y le vamos a poner unas gotitas de limón y de verdad amigas y amigos este taquito es una verdadera delicia de la gastronomía veracruzana es la receta de mi madrecita así que yo se las comparto a todos ustedes y bueno espero que les haya gustado cada una de las recetas que hemos preparado en este vídeo en un día en mi cocina de leña y pues ya se vino la lluvia amigas y amigos yo me voy a quedar aquí disfrutando con toda mi familia yo les mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en el próximo vídeo bye